Voy a acomodar un poco Una lamparita ¿Estará buena? Esa es la pregunta Y un calentón adentro No sé, como ustedes lo conozcan Tomala cachetón Y vi una televisión gigante Aquí está Pues miren, les voy a ser sincero No sé si es la tele Vieja que está dentro Pero de que está ahí Está ahí De esta medida Wow Y esta lamparita Lo voy a hacer pequeña Y lo pondré adentro de la troca Pues así nos están recibiendo Los americanos Y si te gustan los videos Suscríbete, es gratis No se paga ni un centavo Falta acomodarle Esta parte Lo voy a hacer pequeño Y lo pondré aquí adentro Como les dije Me andaba pasando Voy a echar de reversa Porque no sé Qué hay detrás del bote Parece hielera A ver si lo pueden ver En la pantalla Ahí Vamos a averiguarlo Qué rollo De qué se trata No tengo idea Oh Es un freezer Y solo es de cambiarle Estas partes O pintarlas Se puede poner ahí Hielo O para que frieces tus cosas Es increíble Cada que salgo Me encuentro algo diferente Si cabe aquí adentro Mejor acá atrás Ahí así Qué bonita mañana Pero Después va a ser un calor ¿Ah? Que para que les cuento Cómo están mis chavalones Así nos saludaba Siempre el general Tres cosas que a los mexicanos Nos dan la fama mundial Son los tacos Y el mariachi Y porque sabemos trabajar Aunque no me gustó la sombra Aunque siempre usaba gorra Me gusta más el sol Y si me fugue dos veces Fue porque se me antojó Me apodaron rey del túnel Y ni arquitecto soy Cuando vayas para Puebla Pregunta por la casa La casa de Cristian Ahí vas a ver los pinos De una viejita chula Rezando por mí Ahí quedaron los caminos Que pasen el chip Y toma las cachetes Chequen el dato Una mesa de patio Con sus sillitas Están más o menos La vamos a sacar Para revisarla Bañada Esta todavía pasa el examen También Y son giratorias Y ovulea ¿Quién le pegó al bebé? Y la camita Está vacía Y camas no me llevo Es que la neta No se vende ¿Qué les voy a hacer Si las agarro? Voy de volada Por esta silla Correle Cristian Hay papel Y esta sí está Buenísima Se puede hacer de esta forma Solo es cuestión De arreglar Aquí un poco Unos tornillitos Y eso sería todo ¿Cómo la ven? ¿Si me lo llevo? Yo digo que sí Voy a arrimar La troca Primero Subiré la mesa Así se ve En la parte de abajo Yo lo veo Que está al millón ¿Ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Apenas Y cupo Apenas y cupo Ahí Hay así Silla, silla No se pueden quedar Esta sí Porque les dije Que está rota Ok Para imprimir papeles Copiadora más bien Aquí caen Bien pesado Patitas ¿Pero de qué es? Sabrá Dios Ok Ya lo entendí Es de un estante Porque aquí están Las partes O sea que Nos los vamos a llevar Todavía se miran bien Y este mueblecito Bien chulo Ahí está la otra parte Que se le cayó Pues saben qué Voy a abrir Un cinturón Pero roto Esto va para arriba Seguro que ya es Y yo pienso Que de este lado Eso se va a quedar Arre con la que barre Un montoncito De basura Pero parece Que es puro cartón Y sí Epale, epale Tesoros y más tesoros Negativo Negativo Bien dañados Y el mueble En las mismas condiciones Y esa patita Está rota Qué lástima Sólo el espejito Me lo voy a llevar Espejito, espejito ¿Quién es el más bonito? ¿Qué les parece? Buen dinero Chéquenlo Y la cama Está bien manchada Bolsas misteriosas Parecen puras almohaditas De jardín Y sí Voy a abrir la bolsa Y veré En qué condiciones Están Dice The best Furniture Y todos Están buenos No, pues Sí me convencieron Solo ocupan Una lavadita Otra que está llena Christian ¿Por qué no abres Las bolsas? Es lo que me han dicho No estoy en complacencia Pero hoy sí Lo voy a romper Como quiera Me lo voy a llevar Todas Están muy bien Cobijita Y me va a servir Hasta para Tapar los muebles Una T Pues sí Ahí está Y lo demás Es pura madera Ahí está Andamos levantando De todo un poco Me andaba pasando Y hay partes De un güero No manches Tu vida Con una traición Aquí está todo Lo desarmaron Lo desarmaron Y ya no lo pudo Poner de regreso Esto es muy fácil De arreglar Con el manual Y todo Y todo Cuando aprendí a arreglar Todo lo que es de jardinería Como motosierras Huiros Cortadoras de pasto Y sopladoras de mano Tomé un curso Por esto es que le sé Pero todo esto Le sirve A otro Esto es para hacer líneas En las orillitas No pues ya me rayé Voy a acomodar Un poco Aquí están Todas las partes Del mueblecito Lo bueno es que Todas las partes Los pusieron juntos Que bola No pues Guau Ahí así Que chulada Todo lo que nos estamos Encontrando Y como dijo el camello Hay mucho desierto Pues si Todo esto Se lo puedes adaptar A otro Huiro Para aflojar La tierra Nuevecito No lo usaron Y este otro Para hacer líneas Y powerear Que están regalando Guau Y me va a servir No está ni muy grande Tampoco pequeño Y esta área Está bien Bonita Puras casas De lujo Una lámpara rota El gorrito El gorrito Si me puede servir Para otro Oh no 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 Igual En inglés Creo que le dicen Rack Y es para colocar Madera Así Y las orillas Es para detenerlo Para que no se caiga No se caiga Ustedes Tranquilos Y nerviosos Un barrio Que está de guau Un barrio Un barrio Que está de guau Não un canasto color cafecito como que tiene una orejita rota pero saben que no importa ustedes que opinan se le recorta aquí bien chido y si se pueden guardar juguetitos ahí para los chavalos o incluso le podemos adaptar aquí otras orejitas de tela va para arriba ahí está, no que en otro nada más pistolita ¿lo estarán tirando o qué? ahí está la situación tremendo agujero es de plástico todo esto está quebrado y bien oxidado no tengo herramienta para quitarle la llanta esto si todavía puede que le quepa otra gracias por sus atenciones hemos llenado la camioneta de puras cosas grandes se me cuidan y se me portan bien soy amigo y me despido ¿gusta seguirme en mi página de facebook? como siempre en los comentarios dejo el link solo manejo dos páginas en youtube cristian conde y en facebook cristian conde oficial si ves los videos con otro nombre ese no soy yo cerraban el contenido los huevones que no quieren trabajar desde esta hermosa ciudad me paso a retirar 5 o 6 marca el radar me voy a mano izquierda me norteé pero por ese lado voy a agarrar la autopista